¡Hey! Muy buenas a todos, a todos la gente, y soy Abraham, les voy a ver un nuevo video para el canal, y hoy estamos en Roblox, chicos, hoy estamos en Highbreak, y estoy aquí con Gamerox, ¿cómo estás? ¡Esperate, lo tienes cerrado, lo tienes cerrado! ¡El carro! Ya me iba a sentar, pero lo tienes... ¡Súbete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ladron, ladron, ladron! ¡Pole! ¡Persecución, persecución, persecución! ¡No! ¡Pera! ¡Ya! ¡Qué persecución y qué verga! ¡Pera por mí! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Persecución, persecución, gamerox! ¡Lo siento! ¡Hay una persecución aquí! ¡Tengo que dispararles! ¡Oh, no! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Tienen armas chetadas! ¡No! ¡Es mi matar! ¡Ja! ¡Terminé con las patas para arriba! ¡Con Robux, todo se puede, gameros! ¡Veite, güey! ¡Qué bien, fuma! ¡Pues, chicos! Antes de empezar, ahorita en Gamete, ya hemos empezado más de 15 likes para más videos que seguimos en Highbreak! ¡Han, estoy en la cárcel! ¡Han, el break! ¡Al canal, solamente déjenlo abajo en los comentarios que yo trae con mucho gusto! ¡Tengo un helicóptero, gameros! ¡Recuerden suscríbete para no perderse ninguno de mis videos! ¿Dónde estás? ¡Acá abajo, tuyo! ¡Hombre, güey! ¡Ah, estás ahí! ¡Abajo, tuyo! ¡Hola, buenas! ¡Hola, tardí! ¡Vean! ¡Vámonos! ¡Nomás no lo, no lo, no lo, no lo bloqueé! ¡No lo bloqueé! ¡Sí, en caso de emergencia! ¿De qué estás hablando, Alan? ¡Ahorita mismo sí! ¡Ah! ¿Te salvaste? ¡Sí, tengo algo para caídas! ¡Suertuda de porquería! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Estoy abajo, güey! ¿Dónde se va a dar tu culero? ¡Me choco contra el puente! ¡Se lo puse! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Esperate, no! ¡Súbete, güey! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Súbete! ¡Oblígame, perro! ¡Estás muy lejos, estás muy lejos! ¡No me dejan subir y me... ¡Esperame! ¡No, no! ¡Espera! ¡Ey, espérame! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡What the fuck! ¡No! ¡Y se vuelve a caer! ¡Ya, súbete bien! ¡Deja de haber vuelto, puto loco! ¡Oblígame, perro! ¡El vuelo, el vuelo, el vuelo! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy, se dio la mano! ¡Esto no me subí! ¡Igual tenemos que bajar aquí, así que fuera! ¡Eh, eh! ¡Ladron, ladron! ¡¿Qué tienes ahí?! ¡Ladron, ladron! ¡Ah, déjalo, déjalo! ¡Ve arrastrado! ¡Patrocientos dólares! ¡Perfecto! ¡Así se hace dinero, cabrón! ¡Déjalo, déjalo, cabrón! ¡Mil de dinero, mil de dinero! ¡El otro se escapa! ¡El otro se escapa para el fondo! ¡Dispárale, Gabbrox! ¡Dispárale! ¡No lo veo! Espérate, voy a poner esto de aquí en la carretera para cualquier carro de que pase se va a pinchar las ruedas ¡Bien pensado, Woody! ¡Somos el control policial de esta zona! ¡Nosotros somos el control policial de la zona! ¡Voy por el helicóptero! ¡Ey, están aquí atrás! ¡Ey, están aquí atrás! ¡Ey, están aquí atrás de la tienda de armas! ¡Ey, están aquí atrás de la tienda de armas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uno, ahí, uno! ¡La vuelta, ¿dónde la vuelta? ¡Córrele, la vuelta! ¡Ey, un lobo! ¡Metieron animales! ¡La ponchera, ya está! ¡La ponchera, ahí está! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Está en la gasolinera! ¡Le estoy disparando, le estoy disparando! ¡Le di, le di! ¡Veinticuatro de vida! ¡Eh, se roban mi helicóptero! ¡Mi helicóptero! ¡Eh! ¡Mi helicóptero, desgraciados! ¡Un perro, un lobo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Lo maté? ¡Un perro! ¡GAMELOX! ¡Ayuda! ¡Un perro! ¿Cómo se llama? Dave ¡Se llama Dave el perro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, viene Picarco, coche! ¡Eh, policía! ¡Ayúdame! ¡Perro loco! ¡Me quieren morder! ¡Me quieren morder la cola! ¡Eh! ¡No le puedo disparar al pinche perro! ¡Ah! ¡Me van a matar, eh! ¡GAMELOX! ¡No puedes poner más de uno! ¡No! ¡Corre! ¡Cólo recono! ¡Me meto al coche! ¡Se lo lleva el helicóptero! ¡Dispárale, dispárale! ¡Persecución, persecución, persecución! ¡Rápido, súbete rápido, GAMELOX! ¡Eh, güey! ¡Buenísima! ¡Eh, ahí hay uno! ¡GAMELOX! ¡Está por él! ¡Eh! ¡Buenísima! ¡Buenas! ¡Esto es policía, es policía, es policía! ¡Aquí! ¡Ah, es policía! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Eh, me dieron mi sueldo! ¡Ah, mi sueldo! ¡Mi sueldo! ¡Dale, súbete! ¡Bloquealo, bloquealo! ¡Para que no se suba! ¡No se puede subir! ¡Y no podemos salir nosotros! ¡Se atoró el carro! ¡Perfecto! ¡Alan, qué pendejada hiciste! ¡Oh! ¡No, espérate! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ahí hay uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Súbete, güey! ¡Súbete! ¡Carra, policía! ¡Ahí está ahí uno atrás, está ahí uno atrás! ¡Intervención policía! ¡Es policía! ¡Es policía! ¡Es policía, es policía! ¡Policía, no mames! ¿Por qué no se andaba disparando el pendejo? ¡Porque es no! ¡Por eso! ¡Súbete! ¡Súbete, Camaros! ¡Súbete, Camaros! ¡Vámonos! ¡Ah, me caí! ¡Eh, viene otro policía! ¡Mira, parcial, ¿qué se va a poner esto? ¡Está pidiendo que hay pobrecito, güey! ¿Está pidiendo? ¡Pobrecito, sí, está pidiendo que hay pobrecito! ¿Cómo que hay? O sea, la llave para que pueda robar. ¡Está pidiendo que hay! ¡Ya, se pichó la rueda! ¡Listo! ¡Lepida! ¡No le dictaste el dios, loca! ¡No lo puto! ¡Venga, hasta tu madre! ¡Tú tienes un chingo de dinero y tú! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Hay gente por aquí, hay gente por aquí! ¡Tranquilo, cabrón! Yo sé lo que digo. ¿Ves? Se desactivaron las... Estas de acá. Me revolté en la arena. ¿What the fuck es esto? ¡Súbete! ¿Qué es esto? ¡No sé! ¡Ni idea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está enfrente! ¡Ahí está enfrente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Corre, corre! ¡Métela, písele, písele, písele! ¡Vámonos! Si, si, si Voy mas rapido que el Son dos, a la madre me volteo Dale, Nahuel, imbecil Atajo, atajo Voy a dar toda la vuelta Nahuel Mierda, quede chueco Se volteo para el otro lado El de Sabertrack Ahí está, trae el puente, trae el puente Que realista Roblox No mames si es cierto Muy realista Listo, perfecto, ya está Dale, pisale Dale, buenas, justo, justo Roblox dale, pisale, pisale Disparale, dale, muévale Ahí está, punchada de llanta, punchada de llanta Punchada de llanta, punchada de llanta, no puede escapar Me acerco, me acerco, me acerco Rápido, sal de ahí Está re lagueada Arrestada, arrestada, arrestada Viene, el otro, el otro, el otro, el otro Gavrox, prepárate, ven, subete Pongo esto Hola amigo, yo voy poniendo esto No te preocupes Ayuda, aquí el Ponte atrás de mi No mames, tiene el escudo No importa, no importa, no importa Si importa, si importa, si importa Nooo, no Di todo lo que pude Di todo lo que pude ¿Te muriste? Sí Como un héroe Hay uno aquí en el techo No mames Hay que entrar dentro de la cárcel Hay uno con escopeta ahí metido Está ayudando a los perros a salir Esle Espera Ahí voy Como así Voy como policía Vamos Caminox Dale, dale, dale A la madre ¿Qué es eso? Se compró escudo, tiene escudo, tiene escudo Caminox, vamos Esto es nuevo, esto es nuevo Subete al árbol, subete al árbol No se puede, se atraviesa el árbol, mierda Eh, uno con arma ¿Dónde? ¿Cuál? 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 ¡Aquí! Está matando a un perro llamado Dave Atrás, atrás Tiene perro, eh Sí, ya me di cuenta Me mataron A mí no, todavía no Me van a matar, eh No tengo balas, no tengo balas en la pista ¡Ahhh! Somos los peores policías, eh No, no somos los peores policías Somos los mejores policías Pero mal pagados No tenemos armas suficientes Caminox Ven acá A por ellos Se escaparon en su helicóptero de mierda Eh, otra vez Sí, en la maldita base militar Puede que me mataron ochocientas miles de veces Aparecí en la base militar Genial A ver Tengo helicóptero, eh Tengo helicóptero Voy para allá Están robando el banco Me choqué contra una hélice de energía Estoy llegando, estoy llegando, ya estoy llegando ¡Ti Torito! Titorito 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 Aquí estoy Gamerox estoy aquí Yo estoy en el garage Se me quedó el helicóptero en el techo no me lo creo, hola Gamerox hola chiflale, chiflale como en el Ark como en el Ark, ni que vaya a venir están robando la joyería, están robando la joyería corre, corre, corre policía Gnepsi y Gamerox en la ciudad estamos aquí en situación, vamos sube, sube, tienes que subir Gamerox sube conmigo, sube aquí un ladrón al fondo, fondo al fondo Gamerox ahí voy me mata eh, Gamerox necesito cumplir cúbreme, cúbreme Gamerox me mata, me mata, me mata buenísima, buenísima, buenísima fuego de supresión eh, fuego de supresión ni sabes lo que dices fuego de supresión, fuego de supresión disparale por disparar para que no se acerque yo recargo ahora más ahora, ahora, ahora quiero a jugar hay que hacer un reto en Phantom 4 eh, me dispara, Gamerox cúbreme, cúbreme, tú disparale, tú disparale yo voy a subir, a ver si no me mata no puedo, perdón ooo, se me cae si, ya me di cuenta, ya me di cuenta y claro que lo grabé con la cámara estoy grabando maldita sea hoy chicos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado si, 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 revientenle y boten el like más de 15 likes, cae ese pinche perro para más videos no, tú no, el perrito del fondo wow nada más de 15 likes como siempre digo en todos los videos recuerden suscribirse para no perderse ninguno de mis videos y nada, nos vemos en el siguiente video de Jailbreak chau chau chau